Saludos Mike Rawlings, acércate sin luz para escuchar otra historia más sobre las lejanas tierras intermedias. Mucho antes de la era del árbol aureo, el continente era gobernado en toda su extensión por una poderosa raza de gigantes alados. Los dragones antiguos, criaturas cuadrúpedas cuya carne era tan dura y resistente que parecía pura roca, poseían cuatro alas en el lomo que les permitían surcar los cielos de este a oeste y de norte a sur. Seres inmortales ante el paso del tiempo, cuya arma principal no era el fuego, sino el rayo, pues moraban y vivían en la tormenta. El epicentro de su reinado fue Farumazula, un gran templo que surcaba los cielos y que fue herguido para la adoración de su especie, especialmente la de su señor Placidusax, quien tenía su trono en el centro de la tormenta, en un mausoleo construido más allá del tiempo, donde estaría más cerca de su dios y mantendría contacto con él para transmitir su voluntad a sus vasallos. El culto a los dragones fue principalmente practicado por bestias, las cuales, si destacaban en destrezas y fe, eran ascendidos a clérigos y los mejores de estos tenían el honor de ser enterrados a los pies de Placidusax, formando parte de la sala del trono. El señor dragón contaba con cuatro cabezas, dos patas traseras sobre las que podía erguirse en bipedestación y dos delanteras que podía usar para apoyarse o bien para ablandir armas. Placidusax era el verdadero señor de la tormenta, pues podía fusionarse con ella, atacando oculto entre la bruma y el rayo a sus enemigos que para cuando detectaban al dragón ya era demasiado tarde. Su arma, como en el resto de dragones, era el rayo carmesí, que podría transformar en cualquier arma imaginable, pero también empuñaba un arma fabricada a partir de grava que usaba para cazar y matar a aquellos dragones que eran mortales. El dominio que ejercieron los dragones fue total e indiscutible durante siglos, pues su poder no tenía rival en el continente, hasta la llegada de los gigantes de fuego. En las colinas del norte comenzaron a llegar colosales seres guiados por un dios exterior de un solo ojo. Estos gigantes conjuraban encantamientos de una llama que era capaz de derretir la roca de la piel de los dragones, y luchaban tan ferozmente que acabaron por expulsar a los dragones de las colinas nevadas. Pero lo peor aún estaba por llegar. Un gran meteorito cayó del cielo con una bestia en su interior que acabaría convirtiéndose en el círculo de Elden. Tras la caída del meteoro, empezó a brotar un tallo dorado que más tarde sería un gigantesco árbol conocido por todos como el árbol áureo. Alrededor de este brote comenzó a surgir un gran y poderoso reino que se expandió por todas las tierras intermedias hasta el sur de Liurnia y allí, en la frontera con Necrolimbo, construyeron un bastión capaz de desafiar a la tormenta de los dragones. Fortaleza conocida como Velo Tormentoso, cuyo señor fue el legendario y grandioso Godfrey. Ante la pasividad de su señor Placidusax, que no tomó represarias contra estos invasores. Algunos dragones decidieron tomar acción por su cuenta. Así fue el caso de Grandsax, un antiguo dragón de gigantescas dimensiones que, empuñando una lanza dorada en forma de rayo, cayó sobre la capital, destruyendo las murallas de ésta por primera y última vez. Justo después, fue masacrado por la defensa de la ciudad que dejó su colosal cuerpo a la vista de todo aquel que pretendiese atacar la capital, recordándole las consecuencias de tal atrevimiento. Este ataque puso las miradas de los invasores sobre los dragones antiguos, que comenzaron a verlos como las principales amenazas a su conquista, dando lugar a la guerra contra los dragones antiguos. Del ataque de Grandsax, sabemos que los centinelas de la ciudad quedaron fascinados ante el poder del dragón, pues uno solo fue suficiente para derribar la muralla interior de la ciudad. Estos centinelas empezaron a creer que solo se podía vencer a los dragones, adoptando sus armas y características, por lo que decidieron robar huesos y garras de dragón imbuidas en el rayo carmesí para poder luchar contra estos seres ancestrales. Pero también hubo otros fanáticos que fueron más allá, y pretendieron obtener el cuerpo y las habilidades de un dragón mediante el consumo de sus corazones. Ese es el caso de la comunión dragontina, que se dedicaba a cazar dragones mortales para conseguir y devorar sus corazones a cambio de obtener el poder de dicho dragón. La guerra parecía ir realmente mal para los dragones, pues el poder del árbol aureo parecía ser imparable incluso para las más duras rocas. Los enemigos, ahora armados con el poder del rayo, eran aún más mortales que antes. Ante este panorama, el dios de los dragones, ubicado en el ojo de la tormenta, abandonó a estos, pues no quería caer ante las fuerzas del árbol aureo. Fue entonces que el señor de los dragones, que antes se encontraba al pie de la batalla protegido por los suyos, ahora se encerró en la sala del trono y abandonó a los dragones para esperar el retorno de un dios cobarde, que nunca regresó. Durante la guerra, se forjaron auténticas leyendas, pero las que más destacaron fueron dos. Godwin, el dorado, el primer semidios descendiente de Marika y del señor del círculo, Godfrey, pues se dice que este semidios era más poderoso que cualquier dragón. Por otro lado, también destacó Fortisax, un dragón antiguo del que se dice que era el más poderoso entre las rocas, pues sus dos lanzas carmesís, era un símbolo de muerte inminente para aquel que las veía. Un día, en la batalla del castillo de velo tormentoso, se dio lugar a la más épica de las batallas, pues Godwin y Fortisax se encontraron y se batieron en un combate singular, a muerte. Dicha contienda acabaría siendo ganada por el semidios, pero este, en vez de acabar con la vida del dragón, decidió perdonársela, dando lugar a una gran alianza y amistad. Ambos contrincantes, quedaron fascinados con el poder de su contrario y acabaron forjando una inseparable amistad. No se sabe a ciencia cierta si este acontecimiento terminó con la guerra, pero es muy probable, ya que los dragones, sin su señor ni su gran campeón, escasas posibilidades tenían contra el poder del árbol aureo. Pero lo que sí que surgió de esta unión fue el culto a los dragones de la capital, que ahora no era herético, pues el propio hijo de la reina lo practicaba. Este culto adoraba a los dragones antiguos a cambio de recibir el poder del rayo carmesí, la hermana de Fortisax, Lanceax, era la suma sacerdotisa del culto y adoptó forma humana, o bien usando el velo del imitador, o bien con otras artes, para poder ser más cercana a los hombres y que estos confiaran más en ella. De esta forma, hombres y dragones convivieron y se ayudaron mutuamente, estando en paz durante siglos. Hasta que una noche brumosa, la muerte llegó a las puertas de la capital, en la que fue conocida como la noche de los cuchillos negros. Godwin fue asesinado, pero solo murió el alma del semidios, lo cual dio lugar a la corrupción de su cuerpo. Fortisax, al ver el destino que le esperaba su fiel amigo, entró en el cuerpo de Godwin y trató de expulsar la muerte de éste. Luchó con todas sus fuerzas en una incansable batalla contra la muerte, en la que solo encontró la corrupción de su cuerpo y de su mente. Y todos sabéis lo que pasó después. El círculo de Elden fue destruido y la decadencia que precedió a este acontecimiento no fue menor para nuestros compañeros alados. Farum Azula sigue cayéndose a pedazos en medio del mar, y además, ahora ha sido invadida por una hueste de caballeros proscritos que no dejan a las bestias ejercer su culto en paz. A las puertas del templo central de Farum Azula, aguarda un centinela agreste draconiano, mortal y dispuesto a enfrentar a todo el que se acerque, pero por si fuera poco, en el interior de las paredes del templo, solo aguarda la muerte. Lanceax quedó devastada ante la pérdida de su hermano, pero encontró el consuelo en el amor. Se enamoró de un ser humano, Byke, un legendario caballero de la mesa redonda, y enseñó a éste todo lo que sabía para que se alzase como señor del círculo. Pero un día, Byke se adentró en las entrañas de la capital, y lo que salió de ahí solo era un horrible cascarongo en su forma. Desde entonces, la dragona se dedicó a proteger el único acceso abierto a la meseta de Altus, para que nadie pudiese reclamar el título que le pertenecía a su amado. Hoy, los dragones antiguos que quedan en las tierras intermedias se pueden contar con los dedos de una mano. La ciudad que antaño sobrevolaba los cielos, se cae a pedazos en medio del mar, y el señor de los dragones, que antes lucía orgulloso cuatro feroces cabezas, ahora solo le quedan dos. Quizás, cada cabeza perdida simboliza una guerra en la que fue derrotado, pero ahí sigue, en su trono, tras milenios de espera y de lanzar preguntas al cielo que no reciben respuesta, aún sigue esperando la vuelta de su dios. Lo único que queda de los dragones en las tierras intermedias son sus mortales descendientes, los descendientes de la dragona Greyol, cuyo tamaño y edad ya no le permite ni moverse. Dragones de dos patas, y sin escamas de grava, que nacieron sin la inmortalidad y sin poder utilizar el rayo carmesí. De estos mortales dragones, se ganaron un hueco en la historia unos pocos. Agil, que ocupó las tierras de Necrolimbo y quemaba con su aliento de fuego a los muertos que le suplicaban una muerte rápida. Grail protegía el acceso al santuario de la bestia para que solo pudiesen llegar a Gurran, aquellos que conocían el pasaje secreto. Los devoradores de hechiceros, Esmarag y Adula, que de comer sus piedras refulgentes, estas aparecieron en su piel y acabaron por volverse completamente locos. Adula incluso intentó devorar a Rani, la semidiosa, quien derrotó al dragón y le obligó a servirle de por vida. Boreal, que ante la desaparición de los gigantes ha reclamado las montañas nevadas de nuevo. Y el putrefacto Exikes, quien se dedicaba a cazar a los practicantes de la comunión dracontina por sus crímenes contra los dragones, acabó sucumbiendo a la putrefacción roja tras la batalla de Aeonia, y aún así, siguió luchando contra los dragontinos. Por otro lado, podemos encontrar a los dragones sin alas, practicantes de la comunión dracontina, que de abusar del consumo de los corazones de dragón, acabaron deformando su cuerpo, condenados a vagar por tierra, viendo a sus compañeros voladores, tan distantes e inalcanzables por toda la eternidad. Y nada más, gente. Hasta aquí la historia de los dragones de las tierras intermedias. Una historia que va desde el más grandioso apogeo hasta la más profunda decadencia. La historia de una raza que fue abandonada por su dios y por su señor cuando más lo necesitaban. Y hasta aquí la historia de hoy, gente. Dale like si te ha gustado, suscríbete para escuchar más historias sobre las lejanas tierras intermedias, y dime qué te ha parecido en los comentarios. Hasta la próxima, amigos. Hasta la próxima, amigos.